Así te conocí, reza y segura, Intrépida en la fe, hundiéndose a veces con ternura, Cual si fueran hermanas una a una. Así te conocí, rica en amores, Como nube que cambia suavemente sus variados colores, Al declinar el sol en sus ardores. Y gastaste tu vida en cada nota, Como cantar que sube a las alturas, Para gozar las alegrías remotas, En ese encuentro de dulzura y nota. Así te conocí, sonriente sin querella, Como flor que abre en la mañana, Tranquila, parecida estrella, Que a fuerza de brillar, estrella. Así te conocí, tan recatada y fina, Como violeta que esconde su corola, Como plácida fuente cantarina, Como aire que besa a la colina. Tu grande corazón, Alerta siempre, A perdonar, Que en el regal del tiempo, Tu grande lucha en caridad creciente, Signo de su hermano. Signo de fe, Alma de temple. Signo de fe, Alma de temple. Gracias por ver el video.